¿Cuáles son las pautas de los distintos medios de comunicación para conocer cuál era la distribución de los presupuestos que han ido creciendo de manera abultada en estos últimos años en relación a los medios de comunicación? Que algunos son privilegiados y otros no. Y lamentablemente hay medios de comunicación que los utilizan solamente para pasar temas que no forman parte de la gestión pública. Después en relación a los fondos del Instituto de Seguro de Jujuy que fueron distribuidos para el sector privado y que eso corresponde a la masa de afiliados del Instituto de Seguro. Y bueno, si vos los distribuís para el sector privado y se deteriora la prestación que debe realizar el Instituto de Seguro de Jujuy. Y que esto tiene mucho que ver con el crecimiento de una de las clínicas vinculadas a Rubén Rivarola y a Liliana Fellner porque ella también es socia de esta empresa. Después la situación de lo que pasa en los lapachos, que esto fue un pedido de informe que se hizo el año pasado, que es la empresa Trame, fue la que tenía la concesión para hacer la carga y descarga de los camiones que ingresaban a Jujuy. Y donde se hacían los test, estos test para el COVID que se cobraban 8.500 pesos. O sea, realmente fue bochornoso porque yo lo decía, a ver, hacer negocios en pandemia, hace falta tanto hacer negocios en pandemia. Después aparecieron... ¿Y este centro es de Rivarola también? Claro, Trame es la empresa más grande que tiene Rivarola, una de las más grandes que tiene Rivarola. Y después el tema de la... bueno, mirá, es un pool de negocios los que tienen. Y por supuesto, cuando lo expresé en la legislatura, cuando empecé a enumerar cuáles eran los temas que quería hablar en la cuestión de privilegio, porque hay que hablarlo frontalmente. Esta sociedad ha impedido que hoy exista un control real desde la legislatura. Entonces, uno lo escucha a Rivarola y parece que Gerardo Morales hace todo bien, que está todo bien lo del gobierno, y habla como si fuese de peronista. Y en realidad es su socio comercial. Entonces, yo la verdad no puedo seguir callándome en distintas situaciones y escuchando cómo nos insultan, cómo nos agreden a quienes no somos de su banda, porque es una banda, eso ya no es ni siquiera un partido político o un bloque político. Y bueno, hay que dar explicaciones, porque son los fondos de todas las jujeñas y jujeñas, no son los fondos de Morales. La figura que le cabe si se siente ofendido es la vindicación, tiene que ir a la justicia a explicar y decir que es falso todo lo que dije, y decir que no tiene contratos de nada. Y Gerardo Morales tiene que explicar también cuánta plata le da a Rubén Rivarola. O sea, son fondos públicos. O sea, tiene que dejar ya de hablar de las mentiras que hablan los medios nacionales, que además hemos pagado unas pautas millonarias, que tampoco se dan a conocer, para que él parezca que él es un buen gobernador en Jujo, y ahora no, todo el mundo se dio cuenta que no, que miente absolutamente en todo. Y tiene que hablar, dar una conferencia, como le gusta dar conferencia, y explicar cuánta plata le da a Rubén Rivarola, cuántos contratos le dio, cuánto nos sale a nosotros la sociedad con Rubén Rivarola. Sí, nosotros ya hicimos la presentación judicial y nosotros no hemos sido notificados de absolutamente nada. Así es que lo que hagan de acá en Maza, vamos a ver qué es lo que responden, cómo justifican la suspensión. Porque imagínense que si los legisladores tenemos que ser suspendidos por nuestra opinión, no quedaría ningún diputado opositor en todo el país. Los diputados tenemos una sola inmunidad, que es la parlamentaria, que es la de hablar, la de hablar, la de opinar y la de expresarnos. Y no podemos ser juzgados, ni llevados a tribunales, ni ser suspendidos, ni amonestados, ni ser reconvenidos, es la palabra que usa la Constitución, por nuestras expresiones. ¿Les podrá gustar? ¿No les podrá gustar? Si creen que yo dije algo que es ilegal, que es ilícito, bueno, me tienen que llevar a la justicia y me tendrán que decir que es todo falso. Pero no me pueden suspender en mi fuero porque yo represento al pueblo de Jujuy para eso, no para callarme. No como hace el 90% de los diputados que se callan y levantan la mano muditos porque tienen algún interés en que todo esto sea callo. Gracias por ver el video.